Muy buenas las tengan misilerinos, estamos de vuelta con The Legend of Zelda Link to the Paz capítulo que no me acuerdo como se llama Y como les dije lo mucho que hice es juntar las hadas y lo que vamos a hacer es conseguir el último objeto Pero para conseguirlo necesitamos estar en la montaña junto con el portal A ese portal nos vamos, nos vamos aquí abajito y esa es la primera puerta Y en esta puerta hay pinchos, a esos pinchos vamos a utilizar la capa, para eso nada más la utilizamos Y así vamos a conseguir ya el último objeto que hay en el juego, vámonos Vámonos corriendo porque no tenemos todo el fucking día porque ya la, ya estamos en lo último Bueno no tanto último de la mazmorra, porque esto último viene siendo Ay cabrón casi no alcanzo Lo bueno que agarrar la vara de virgen es tuya, agítala para que te rodee una anilla Esa cosa nomás lo único que hace es darte un aura alrededor tuyo Lo cual hace que no te dañen los ataques del enemigo Y bueno y así mismo ahora si ya nos vamos hasta la mazmorra Ya la, no, no la última, sí es la última, creo Pero esa horda es, esa horda, esa torre la que tenemos que activar con los magos No, si son magos estos güeyes Ya me gasté todo el pinche maná, lo malo es que casi no lo voy a utilizar Así que hay que equiparnos todo Ay lo bueno que ya tengo todo Ay no A ver si no me empiezan a bajar vida las, ah no, sí es cierto En el mundo de tinieblas no, no nos ataca nada de eso Pero igual vamos a utilizar el espejo mágico Porque la última de mazmorra es donde conseguimos la última No es donde derrotamos pero por primera vez al mago Otra vez lo tenemos que derrotar O sea, así es esto cabrones Así es esto Vamos al mundo de tinieblas Nos vamos para acá Y tenemos que volvernos ahí al mundo de tinieblas Así que nos vamos a ir ¿Dónde está la tortuga? Ay cabrón Ah lo agarré de putazo Joder tu pinche maná Lo que me castra de esos güeyes A ver dónde está mi mazo Yo nomás estoy rodeé y rodeé y rodeé De irme directo pero no me acordaba de que Ahí conseguí ya la última Ah la última Ve, 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 ve La alcancé a agarrar a huevo Ahora sí ya Nárgate para allá Yo no sé, no sé cómo se matan esas cosas Nomás se convierten en piedra Ya lo único que hacen ha sido ese pendejas Ahora sí, vámonos Lo que ahorita va a pasar el evento Ahorita el evento, la cosa que va a pasar es De que los siete o cuántos Siete magas o siete diosas Ah no mames Esos putos leones Qué pedo Quieren hijos de su puta madre No No Ay hijos de puta Y ahora sí ya estamos aquí En la pura entrada De la última morciler Ahora romperemos la barrera de la torre de Ganon Ganon imagínense A huevo Ya estamos aquí Y esto es por Tipo hordas Porque tenemos que ir piso por piso Por Ah no, cierto Ya me acordé Y ahora sí ya entramos a la mazmorra A ver qué nos depara Pero bueno Ya sabrán por qué no les subí video De esta serie la semana pasada Y era por esto Sí, tenemos que cruzarnos otra vez Primero tenemos que ir por la izquierda O es igual por la derecha No recuerdo bien Pero como aquí hay una llave Pues la agarramos Y nos metemos aquí Chingue su madre Diez flechas Aquí es la otra entrada Como ven Es la entrada de la derecha Porque son doble entrada Y aquí Creo que tengo que utilizar El fucking La vara Y me tengo que equivocar No sabía que la podía agarrar Este cabrón Ah, que la verga Agárrala bien Pinche link A huevo Yo no sé a dónde Tenemos que ir exactamente El único que Puta madre No No Gracias Creo que Al 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 Que nos pase Toda esa putota Madre Ay, bien Tú también Ay, cómo me castra Esa pinche mano No mames Desde la ocarina del tiempo Cuando lo jugaba Cuando estaba más chico Creo que No, la ocarina del tiempo Lo jugué en Xbox Con un disco Claro Que tenía emulador Del Nintendo 64 Ahí lo jugaba Ah, cómo castraba Esas cosas Güey Pero a niveles Que no mames Esas putadas Que A ver, a qué hora hace Puta madre Que si me pega ¿Ya? A huevo Agarramos otra finche Llave Creo que Necesitamos traer la llave Mierda Ah, listo mana Ay, no, no, no No me acuerdo de esta mazmorra Que sí, está algo difícil Vamos a prender Primero prendemos esta Luego me equivoqué aquí Sí, me equivoqué En A prender esta Al último Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sabía que me iba a equivocar Ah, cabrón No me acordaba De estas mamás Que ya Nos ponen más traba Este pinche juego Ahí está Con que no nos agarre La puta manita Ahí está uno Corre, 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 corre Corre, corre, corre Está la otra Nos alcanzó a pegar Nos alcanzó a pegar Hijo Alcanzo a entrar A huevo Alcanzo a entrar Así que yo soy llena Soy la leche con chocolate No mames Pues cuánto duran Esas putadas Vamos Ven pinche momia Hija de tu puta madre Aquí Tenemos que inventar Una fucking bomba Qué pendejo No Va a ser un pedo Si me gasto las bombas Ah, huevo Puta madre Ah, qué pendejo Me tardé en lanzarla Saben que si me gasto Las bombas Valí verga Puta madre Qué pido Que no la quiere lanzar Luego, luego Ay, güey Casi por poquito Por poquito Valemos madre Eso es cierto, eh Eso es cierto Tío ¿Sabes qué quieren? Yo no sé por qué Estoy juntando Cosas de estas Muérete Hijo de tu pinche Madre ¿Es en serio Que ya no va a poder Agarrar la otra cosa? Ay, no me acordaba Que está bien traba Esta maldita Según yo Aquí hay una llave Si, a huevo Oh, yo me acuerdo Y eso que Este Este lo acabé En el Emulador de Ay, güey ¿Cómo se llama? Del Espérate, espérate, espérate Del de celular Este lo acabé En el celular C-T-T-T Puta madre A huevo Tengo que Utilizar la pinche Capa Vamos a empezar Con los enojos Ay, otra vez me caí Ya valí, verga Ya lo sabía Ya sabía Que iba a pasar Algo de eso Ahí, volvemos Ahora mismo A ver Puta madre ¿Neta es ¿Neta es esto? A ver si lo cruzo Puta madre Cabrón Casi, cabrón Casi Y ya se volvieron A caer las plataformas Ay, cómo me castra Esta pinche Mazmorra Güey Se la mamá Si está difícil el juego Pero que no se la mame Ay, güey No mames Esa pinche capa Me está salvando La que no cuenta Ni Dios Ay, pinche Estás bien Estás bien pendejo Cómo te pudiste Apúrale cabrón Apúrale 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 Estoy bien pendejo Güey A ver Hay que recorrer Esta parra acá Ahí está Esa cosa Eh, neta Que tengo que ir a rodear Tío Ven hijo De tu puta madre Ah ¿Y ahora dónde Los van a mandar? Yo lo que quiero Es hadas No seas mamón No seas mamón No me acordaba Que aquí Necesitamos Mana para eso Porque hay plataformas Que no se ven Y con la de hielo Con esta De helada Se descubre todo Vámonos por aquí A ver si encontramos Un poco de Ay, no puede ser Güey No me acordaba Que esta mazmorra Está bien Traba ¿Es en serio? No sé qué vergas Vamos a hacer Así que Tenemos que ser rápidos Y certeros Eso es cierto Alárguense Para allá Culos No seas mamón No vengas No vengas No vengas A ver 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 ¿Qué hay acá? Tenemos que ir Habitación por habitación Di que aquí Conseguimos la otra armadura ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! Me regresé A ver si estos Me dan maná Necesitamos un chingo De maná En esta mazmorra Que ya nos volvimos A trabar Por pendejos Eso es cierto Por pendejos Ya nos volvimos A trabar Normal Normal De Siler Que está bien Idiotita Y se Los pinches Juegos A ver Tú cabrón A huevo Aquí es fácil Porque necesitamos Ya vi que necesitamos Ya la Vamos a ver ¿Qué hay acá? Es que tengo que acordar Muy bien De todo Güey Casi Y es que No por Por no ver la guía ¡Ah, no mames! ¿30? Ya tengo 30 Muéranse hijos De su puta madre Ahí me va a lanzar Una puta esta Eh, güey Tranquilo 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 No te me trabes No te me trabes Tranquilo Jueguito Que no quiero Desesperarme Tío Oh, pinche Lin estúpido Oh, que la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pasa conmigo Ahora, güey? ¿Qué pedo Conmigo ahora? Muérete Tengo una llave Sí Así huevos A huevos Si ahí está La puta Putada De La llave Maestra Neta que me van a castrar No, está la A huevos Está la ¿Y si activo esta cosa? Nada No activan Ni vergas Eso es ¿Eso es algo obvio? Clarito Está Si estoy bien Callas Que no mames Este pinche Juego Me desespera Güey Lo mismo De siempre Corre, 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 corre Ay, no me acordaba Tiene que ser Ah, no, no Aquí No, tampoco es ahí Entonces es aquí Puta, no me acuerdo Que las pone Enfrente A huevo ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con la horchata? Me mataron Ya vamos contra Otra puta vida Menos Güey Reparece Cabrón Hijo de tu puta Madre Me quieres Trolear Culero Ah, cabrón ¿Qué pedo con esta mamada? ¿Vieron? Lo que yo vi ¿Cuál es la que tengo que activar? Hay una que tengo que activar Es esta Puta madre Me alcanzaron a golpear Güey ¿Ven que está difícil Esta mazmorra? A huevo Que las últimas Más borra Tiene que ser Lo fucking difícil Güey Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Aquí es puro Pinche laberinto Carnal Para descubrir ¿Para dónde es? Tenemos que ir Es un puto Pedo Cabrón A ver ¿No es por aquí? No Pero ya Valí verga Ya Valí Fucking verga Lo bueno Que ya pasamos La gran parte De esta mazmorra Güey Pero aquí no Güey Aquí no es Aquí no es Yo lo sé Que no es Ya me trabé Güey Otro pinche Fucking video De que Sealer Se traba Normal Que me pase Esto Ay, a huevo Te tienes que caer Pinche Link A huevo Ya Ya fíjense Voy a poner La aislada Ah Que pendejo Era por acá Vean Vean A ver A ver si La atino Perfecto Ya sé por dónde es No misilerinos Dejamos este capítulo Aquí Creo que la cagué Mucho en Agarrar todos los En En ir por esta Putada Me equivoqué Mucho Pero bueno Otro puto video En el que me trabo En esta cosa Pero bueno Para la siguiente Ya vamos a pasar Esta pinche mazmorra A la verga pues Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y un saludo a todos Hasta el próximo video Adiós